A dos semanas de la fuga de hidrocarburo que afectó alrededor de 20 familias del sector de Osteplan de Ayala, crecen las inconformidades de vecinos debido a la lentitud de petróleos mexicanos en rehabilitar las calles 20 de noviembre y Revolución. Me avisan y miren como dejaron, ahora ya está cerrado. ¿Desde cuándo estás ahí señora? Pues ya ahorita eso ya debe tener una semana o 15 días debe tener ya ese, miren, ese lobo que pusieron ahí. ¿Y como vecinos qué es lo que exigen? Pues yo como vecino exijo que dejen como estaba, también la verdad que dejen como estaba porque miren, así no pueden ni pasar los carros, tienen que dar muchas vueltas y es carretera es principal y no nos dieron ni explicación de nada, nada, no explicaron nada, nada más que nos oíamos y que salían las pipas y eso fue todo. ¿Me avisaron? ¿Me avisaron? Yo aquí vivo cerquita del campo, aquí de pozo 20, aquí y fíjense nada más. Afirmaron que a pesar de varios días de este suceso, aún quedan las secuelas por los fuertes olores de ácido clorhídrico, el cual inundó esta zona, pero que las mejoras han sido graduales. Pues todavía no nos reponemos de los ojos, que nos ardían, que pues ahí estamos poniéndonos gotas y lavado de manzanilla y nada más. ¿Les han informado de algo ellos? No, no, nosotros no nos informaron nada, nomás que ya soldaron la línea, ya que ya quedó bien, el único que nos han informado, ya respecto a lo demás, todo está bien. El descontento de los vecinos se manifiesta debido a que son varios días en que personal de Pemex inició la rehabilitación en este lugar, sin embargo, los avances no se manifiestan, razón por la que la calle 21 Noviembre continúe cerrada la circulación, mientras que en la calle Revolución Nacional cuenta con un solo carril. Para Pregoneros, Luis de la Cruz.